Escorpión Escorpión, ¿cómo están mis ángelitos? Espero que me extrañaron tanto como los extrañé yo a ustedes. Si ya sé que estuve un poquito ausente, mis ángeles, primero que el internet, después una actualización total que ha sido un poquito difícil, después el trabajo y ya saben, mis ángeles, hay que pagar facturas y demás y pues aunque no nos gusta mucho el trabajo, es importante. Y ustedes para mí son un placer, mis ángelitos, pero es que les digo. Lo bueno es que ya estamos por aquí y vamos a ver cómo te va a ir esta semana, Escorpión. Bueno, pues los escorpiones vienen de unos días en los que se han sentido tensos, un poquito deprimidos, como que no encuentran su lugar. De repente como que se preguntan a dónde va su vida, pero qué creen mis ángeles. Tenemos por ahí ya el regreso de la tranquilidad. Nos vamos a sentir esta semana muy tranquilos. De repente vamos a volver a sentirnos seguros. Vamos a entender que nosotros tenemos la capacidad de salir adelante sin importar lo grande que sea el problema. Y aquí es importante, mis ángeles, que entendamos que el que una persona viva con nosotros o esté con nosotros no significa que si esa persona sale de nuestra vida, nosotros no vamos a poder seguir adelante. Hay muchos escorpiones que me han escrito, que me platican que traen algunos problemas de pareja, el miedo a estar solos, etc. Esta semana como que van a regresar ustedes a su centro y se van a dar cuenta que si bien es cierto que si esa persona se va de su lado, van a sufrir un poquito porque es perfectamente natural, mis ángeles. Tampoco quiere decir que ahí se termine el mundo. Cuando una persona sale de nuestra vida, mis ángeles, generalmente es porque le va a dar paso a otra persona que viene con nuevas lecciones para nosotros y con nuevos aprendizajes. Las separaciones, por supuesto, que nunca son fáciles, siempre son dolorosas, pero créanme que cuando la vida nos modifica algo siempre es para algo mejor. Así de que a tomarnos las cosas con calma y vamos a tratar, como les digo siempre, mis ángeles, de ir con la corriente y no contra la corriente. Porque la vida igual nos va a llevar a donde nos tiene que llevar, por la buena o por la mala. Así es de que flojitos y cooperando, mis ángeles. Que pronto se van a dar cuenta que la tensión que han venido teniendo últimamente, esos problemas que de repente han visto insalvables, ustedes se van a dar cuenta que no solamente me los hacen más fuertes, sino que me les ayudan a descubrir que ustedes tienen la capacidad para salir de eso y demás. Son los poderosos escorpiones, caramba, ustedes se regeneran, que sufren, pues sí. Que lloran de repente, pues sí. Pero al final ahí están de pie, listos para la siguiente batalla, como los majestuosos guerreros que son. Así que ánimo, mis escorpioncitos, que todo va a estar bien esta semana para ustedes. Y bueno, en el amor para las parejas, mis ángeles, aquí como les comentaba hace unos momentitos. Si traen problemas de pareja, vamos a tratar de arreglarlos mediante el diálogo. Sobre todo si aman todavía, o si creen ustedes que todavía tiene solución la relación en la que están. Hay que echarle ganas, mis ángeles. Pero acuérdense que la abuela no es partidaria de luchar por amores donde el otro no está dispuesto a participar. ¿Por qué amores luchamos? Por eso es donde los dos estamos, ahora sí que luchando contra corriente. Y son problemas de terceras personas los que nos quieren separar. Pero cuando una de las dos partes dicen, se acabó y me voy, ahí no hay nada que hacer, mis ángeles. Eso de recuperar el amor y demás, hay que valorarnos, mis ángelitos. La persona que quiere estar a nuestro lado, bien. Y la que se quiera ir, perfecto. Y hay que esperar a ver qué es lo que sucede. Pero nada, mis ángelitos, de apostar por amores que no van a ningún lado porque solamente van a sufrir. Vamos a tratar esta semana de ser objetivos, de, pues ahora sí, de ser valientes y afrontar cualquier problema que tengan dentro de su relación de pareja. Todo va a estar bien, mis ángelitos, si ustedes se van a dar cuenta que todo lo que nos sucede es por una buena razón. En el caso de los que no tienen problemas, pues hay que tratar de evitar la tensión, mis ángeles, porque es muy probable que sus parejas sí me lo saquen un poquito de control esta semana. Digamos que, escorpión, a pesar de que empieza a recuperar la calma y la seguridad, no va a andar del todo paciente. Ahora sí que el horno no está para bollos, vamos a tratar de evitar las confrontaciones. Tú eres muy sabio y sí puedes hacerlo. Tú ves que te vas a poner de mal humor, media vuelta y al ratito platicamos. Pero nada de discutir esta semana y les aseguro que la semana se les va a ir muy rápido, mis ángeles. Los problemas que pueden llegar a tener de pareja son por dudas o por cositas que no han aclarado, pero nada que no puedan arreglar mediante el diálogo. Y ya lo saben, los que tienen problemas, nada de convertirse en guerreros de causas perdidas. Por ahí les debo un cafecito hablando justamente de qué parejas son por las que debemos luchar y cuáles no. Voy a tratar de sacarlo esta semana, mis ángeles, porque creo que les va a servir. Pero bueno, los solteros. Los solteros esta semana van a andar un poquito difíciles para encontrar el amor. No porque me les vaya a hacer falta que me los invite a salir, sino porque a escorpión no le gusta a cualquier persona. Escorpión tiene un perfil muy bien definido de las personas que les gustan para amistades, para relaciones, etc. Y esta semana digamos que van a estar un poquito más difíciles que de costumbre y sobre todo sentimentales. Mis ángeles, hay que tener cuidado de no enojarnos por tonterías. Hay que fijarnos muy bien lo que nos dice la gente en el tono que no lo dicen y por qué no lo están diciendo y no tomarnos las cosas tan a pecho. Porque es muy probable que dejen ir de su vida personas que pueden llegar a ser muy importantes y que ustedes en un momento de coraje, pues dejen esas amistades o se separen un poquito y no va por ahí, mis ángeles. Así es de que solteros ya lo saben, a cuidar esas personas especiales porque tal vez en una de esas personas esté ese gran amor que han estado esperando. Y bueno, mis ángeles, en el tema de la salud, escorpión, esta semana vas a estarte pareciendo tanto a tu hermano cáncer que van a parecer réplicas el uno del otro. Vas a estar de un sentido bárbaro. Si te dicen feo, lloras. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tomarnos las cosas de quien vienen porque esto te puede estar provocando no solamente mal humor, también que puedas andar muy nervioso y esto te haga comer de más por ansiedad. Es una semana en la que debes de cuidar mucho los horarios de sueño porque tú eres otro de los que vas a andar bastante irritable si no duermes lo suficiente, sobre todo porque te puedes sentir muy fatigado a lo largo de la semana por no estar descansando lo suficiente. Un complemento vitamínico esta semana y cuidar lo que te estás comiendo no te va a venir nada mal. Evítame los dulces, evítame las grasas. Trata de si vas a andar un poquito ansioso, elegir cosas sanas, hablar con un amigo, salirte a caminar o rodearte de esas personas agradables con las que te gusta estar para que cambies un poquito la energía. Otra cosa que le recomiendo a escorpión, quítate los zapatos, camina sobre pasto mojado para que te descargues esa energía negativa que puedas traer. Abraza un árbol si puedes hacerlo, eso da excelente resultado. Al finalizar tu baño, esfóliate con sal de mar, esa sal que es para cocinar, la de cocina, para que saques toda la energía negativa que puedas llegar a traer encima. Y por qué no un poquito de ejercicio, te va a caer de maravilla. Acuérdate que cuando hacemos ejercicio, por ahí nuestras endorfinas se ponen a trabajar y nos sentimos más felices, andamos de mejor humor. El sillo se da flojera y no es tan agradable, pero una vez que nos hacemos el hábito, hasta falta nos hace. Por otro lado, no te me extenúes demasiado en el trabajo. Yo sé que luego los escorpiones de repente son un poquito obsesivos en el tema del trabajo. Sobre todo cuando hay ascendentes como Tauro, Capricornio, Virgos, que de repente les da por trabajar de más. Esta semana no lo hagas. Hay que cuidar de verdad mucho tus horarios de sueño y de esa manera vas a gozar de una estupenda salud. Cuando no dormimos bien, bajan nuestras defensas y es más fácil que nos enfermemos. Así es de que ya lo sabes, esta semana a comer bien, a dormir bien y a rodearnos de gente positiva y tu salud va a andar súper bien. Y bueno, en el tema del trabajo, escorpión. A ti te gusta trabajar a tu manera. Tú tienes tu forma de hacer las cosas, pero ¿qué crees? En los trabajos tenemos un jefe generalmente y ese jefe es el que dicta las reglas. No importa si nosotros lo hacemos mejor o no, tenemos que obedecer porque nos están pagando un sueldo. Así es de que esta semana hay que tener paciencia porque sí puedes llegar a tener problemas con los jefes por querer hacer las cosas a tu manera. En cualquier organización a la que tú vayas, en cualquier empleo al que tú vayas, ahí las reglas ya están puestas y nos van a pagar por seguir esas reglas. No podemos esperar, escorpión, que en el lugar en el que trabajemos, la gente haga lo que nosotros decimos. Ciertamente podemos hacer algunas sugerencias, algunas veces las tomarán en cuenta, otras no. Pero lo que sí es muy seguro es que si nos rehusamos a hacer las cosas que nos dicen los jefes, vamos a tener problemas. Si tienes buenas ideas hay que comentarlas, pero sin querer que se haga nuestra voluntad. La semana en sí va a ser bastante buena para ti. Trata de no ver cosas que no son. No le caes mal a nadie, en realidad se te aprecia. En realidad se te ve como un buen elemento de trabajo. Así es de que nada de hacerte ideas. Porque muchas veces esas cosas que tú te imaginas no suceden en realidad. Muchas veces si de repente no te habla un compañero no es porque le caigas mal. Simplemente no te habla porque trae la cabeza en otro lado. O a lo mejor trae problemas en su casa. Después esta persona te habla como si nada y tú dices, ay yo pensé que estaba enojado conmigo. Nada de eso, esta semana no nos hacemos ideas en el trabajo y a ponerle muchas ganas porque la semana va a ser perfecta. Si algo sale mal es porque tú lo estás proyectando de esa manera. Porque en realidad no hay nada malo esta semana en lo referente a tu trabajo. Todo lo contrario. Y bueno, ya por último en casa, con la familia, con los amigos. Es muy probable que te enteres de algunos familiares o amigos que de repente se ponen un poquito enfermos. No te preocupes. Son cosas que van a pasar. Y nada demasiado malo. Así es de que conserva la calma porque te va a tocar darle fuerza y ánimos a algunas personas que son importantes para ti. Por otro lado, Scorpión, esta semana yo sé que tú sueles ser muy sincero cuando se te pregunta algo. Pero tú eres otro de los elegidos para morderse la lengüita. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos porque muchas veces, aún sin quererlo, herimos a los demás. Y te lo digo porque a mí me pasa con frecuencia. Así es de que créeme que no es nada que no tengamos la mayoría de los escorpiones. No es tanto como un regaño, es más bien como una sugerencia. Sobre todo en casa, con nuestros hermanos o con nuestra pareja. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Y sobre todo con la forma en la que decimos las cosas. Y a esto hay que agregar la discreción. Bajo ninguna circunstancia esta semana, hables de la vida de los demás. Sobre todo si son cosas que se te han confiado a ti o cosas que nada más te han comentado a ti. No reveles secretos ni comentes cosas que aunque no te hayan dicho que guardaras el secreto o que no lo comentaras, tú sabes que se te confiaron a ti. Por lo tanto, hay que guardarlas. Porque esto sí que te puede traer algunos problemas esta semana. Fuera de esto, pues la semana, como ya viste, va a ser una semana tranquila. Sí vas a tener algunos problemitas, pero vienen desde dentro de nosotros. Así que esta semana hay que tener mucho cuidado, no solamente con lo que decimos, escorpión. También con lo que vemos y lo que pensamos. No sea que vayamos a estar malinterpretando a personas y palabras y juzgando de más. Porque esto sí que nos puede hacer que la semana sea bastante difícil. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Cuídense mucho. Ya saben, hay que mordernos la lengüita esta semana. La semana se va a ir bastante rápido. Así es de que, mis angelitos, a tomarnos las cosas con calma. A rodearnos de gente bien positiva y alejarnos de las personas que ya sabemos que nos van a poner de malas. Porque irritables sí vamos a andar un poquito. Así que mejor nos ahorramos los malos ratos. Bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya se la saben, si quieren ayudar a la abuela, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Si les gustó el video, no se me vayan sin regalarme un like. Para mí son bien importantes. Y si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Aquí yo les regalo un jaloncito de orejas una vez a la semana. Y sí, sí, yo sé que a veces soy un poquito mal quedada. Pero de que sí les subo material, sí se los subo. Aparte de que se van a divertir, hombre. Porque de repente tenemos nuestro cafecito para echar chisme. Tenemos nuestras noches de leyenda para que no duerman. Y de vez en cuando algún directo sí que tenemos por aquí. Pero bueno, mis ángeles, les deseo una semana muy feliz. Que todo me les salga de maravilla. Y ya lo saben y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo, mis angelitos. Que Dios me los bendiga.